Estamos con Juan Andrés Pesteguía, la figura del partido en el que Central acaba de ganar por 2 a 1, en la categoría 2011 a Sudamérica. Contanos cómo viste el partido. Sí, no sé, medio... En el primer tiempo entramos medio dormidos y... después lo recuperamos al segundo tiempo, pero... no sé, el triunfo es que entramos medio dormidos en el primer tiempo. Fuiste el patrón del medio, marcaste, quitaste, diste pase, te faltó hacer el cor, nada más. Bueno, no sé, no me lo he dicho. Contanto con tu estación, si tienes dedicado a esta victoria. Sí, mi familia. Bueno, felicitaciones y a seguir así. Gracias.